¿Cuál cariño es el que dices que te di con toda el alma? ¿Cuándo abriste tú conmigo las persianas del Tenampa? ¿Tú que sabes de parrandas? ¿Tú que entiendes por pasiones? ¿Tú cuándo oyes un mariachi y comprendes sus canciones? ¿Parranda y Tenampa, mariachi y canciones? Así es como vivo yo ¿Tú que sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Yo me paro en la cantina Y a salud de las indratas Hago que se sirva vino Pa' que nazcan serenatas Y una vez ya bien servido Voy al rumbo del Tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con todo el alma Parranda y Tenampa Mariachi y canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!